Hoy concluyendo la parte sincrónica del curso de Storytelling Creativo para periodistas. Han sido tres, cuatro semanas de interés actividad. Los he tenido haciendo una serie de actividades donde me da gusto ver resultados, me gusta ver que están aplicando la mayoría de los elementos, conceptos y consejos que hemos visto durante todo este módulo. Créanme que ya con la práctica y volviendo a revisar sus actividades y volviendo a revisar esta presentación, van a poder pulir y van a poder tener un estilo narrativo diferente. Ese es el objetivo, que ofrezcamos a nuestros lectores una narrativa fresca, una narrativa enriquecida por vitaminas que tomamos prestada de la literatura, de los maestros de la literatura, pero también de maestros del periodismo, como han visto ustedes algunos de los artículos que hemos trabajado. y que hoy de alguna manera vamos a complementar viendo la parte de titulares, es decir, cómo vender mejor nuestras historias, una serie de estilos para escribir cabezas o encabezados. Y vamos también a entrar a la parte de Storytelling Multimedia, viendo un proyecto, más bien dos proyectos en especial, uno de Netflix y uno del periódico El Tiempo, que nos van a servir para aquellos que estamos muy inmersos en la parte digital o aquellos que queremos probar más en la parte digital, tengamos herramientas y explorar con mayor seguridad y con mayor eficacia este terreno también, que es la parte electrónica o ya en la parte digital. Al final, como siempre, voy a dar algunos avisos sobre las actividades a realizar, como cierre del curso. Vamos a tener todavía la semana que entra para que ustedes hagan con tranquilidad sus actividades y cerrar más o menos alrededor del 8 o 9 de marzo con entrega de todas las actividades para, de alguna manera, tener yo elementos y proceder a que el Instituto de Prensa de la CIP haga la emisión de los certificados, de los diplomas, que quede como constancia de su participación y sea un elemento de valor para sus CVs, para sus currículos y tal. Como siempre, pues tengan la opción de hacer preguntas por chat. Yo estaré pendiente aquí del chat por si alguien está con alguna duda, algún cuestionamiento. Vamos a dividir en dos la presentación de hoy. Vamos a empezar con esta parte de titulares, que es un poco más corta que la segunda parte. Sin embargo, está llena de sustancia. De hecho, la actividad final, digamos así como la prueba final del curso, está enfocada a titulares. Es como una manera ya de cerrar, de manera ecolofón, de concluir con este curso de storytelling narrativo o para periodistas. Bien, vamos, nos ocupa hoy en la tarde este tema de los titulares para vender o promocionar de alguna manera mejor tu información e historia. Partimos del propósito. El titular pudiera parecer como un texto más, un texto de resumen, muchas veces de lo que queremos comunicar en nuestra historia. Sin embargo, el titular tiene una función más allá de resumir o de compactar en cuatro, cinco, seis palabras lo más importante de tu storytelling. Quizá el titular, de esa manera de, digamos, de compactar o de informar, corresponde más al estilo de pirámide invertida. Pero los titulares de storytelling son diferentes. Son elementos que demandan mayor ingenio, demandan mayor creatividad y sobre todo demandan manejar elementos originales o de sorpresa, que es algo que vamos a ver esta tarde. Son cuatro objetivos o cuatro metas que buscamos, particularmente en el storytelling con el titular. El primero de ellos definitivamente tiene que ver con la acción de atrapar, de enganchar a nuestros lectores, ya que a primera vista le llame la atención el uso de algún verbo, de alguna palabra, de algún fonema que estamos manejando y que de alguna manera se motive él a leerlo primero todo el titular y leer después algunos otros elementos de primer nivel de lectura, como sería algún subtítulo o bajada, como le llaman en algunos de sus diarios, algún antetítulo o algún copete o ático, algún pie de foto. Es decir, los elementos que básicamente componen ese primer nivel de lectura. El primer nivel de lectura, el elemento dominante es el titular, que además de esa función de gancho, busca también despertar su atención. Y hablábamos sobre este reto, sobre todo con los públicos de generación Y y Z, a los milenials y la generación de los centenials, que de alguna manera nos están casi obligando a nosotros, a los periodistas, a ser demasiado creativos, porque ellos nos dicen, tienes cinco segundos para atrapar mi atención. Si en cinco segundos no logras engancharme, me voy a otro lado, me voy a otro sitio, me voy a consultar otro tipo de aplicación, etc. Entonces, dos de las funciones elementales son estas. Por un lado, atrapar, y por otro lado, avivar, avivar la atención. Una tercera función ciertamente tiene que ver con la parte de información. Después de todo, pues nuestra historia debe llevar elementos de conocimiento, de información. Sin embargo, es una información que yo llamo de manera más emotiva. Es decir, tienes que apelar a otro tipo de palabras, a otro tipo de lenguaje, para que la gente se interese. Entonces, el informar de manera emotiva es uno de los propósitos, de las metas claves también al redactar un buen titular. Y bueno, también cumple la función de entretenimiento. Después de todo, la historia puede ser una historia que no compete necesariamente a un suceso. Pueden ser historias más a nivel de documental o de reportaje, en el ámbito cultural, en el ámbito de celebrities o de entretenimiento de la industria del cine, de la televisión, de la música. Entonces, la selección de las palabras para el titular también deben contemplar esa parte de que me lo hagas ameno, de que me lo hagas diferente, de que digas, te estoy invirtiendo tiempo primero en leer la cabeza o el titular y luego en leer historia, como para que tú hagas un esfuerzo en hacérmelo amigable, me lo hagas entretenido. Entonces, esas son las cuatro funciones claves que buscamos con un titular. Ahora, ¿qué es lo que definiría hasta cierto punto la extensión? Porque es una pregunta que me hacen muy seguido. ¿Cuántas palabras debe tener un titular? ¿Sí? ¿Y cómo debe ser redactado ese titular? Son dos preguntas válidas, legítimas, que me hacen muchos periodistas. Para empezar, tenemos que considerar tres cosas. Punto uno es qué tanto espacio tienes tú como para poder expresarte con el titular. ¿Sí? La disponibilidad de espacio, ¿sí? Sobre todo cuando hay en la página web mucho espacio, pues es prácticamente algo que ni tomamos en cuenta, ¿no? Sin embargo, cuando es en papel, en un medio impreso, ya sea diario, revista o cualquier otro tipo de medio de papel, a veces sí tenemos ciertas condiciones para el manejo de espacio. Entonces, es un primer factor relevante, la disponibilidad de espacio, para yo decir cuántas palabras voy a incluir en el titular. Segundo, tiene que ver también algún tipo de comparación con otros titulares vecinos. Es decir, el estilo y la extensión, pues también se debe mucho manejar o considerar de acuerdo a otras cabezas, como manejo en otros textos, la información. Primero, para no repetir algunos verbos, algunas palabras. Y segundo, para variar el estilo, como vamos a ver ahorita en algunas opciones que tenemos ya en cuestión de narrativa, ¿no? Tercero, hay que considerar la intención especial que quiero comunicar. Y aquí entra mucho ese factor que hablábamos de defecto emocional, o defecto delegado. Es decir, ¿qué quiero dejar con la historia en mis lectores? Y algunos titulares quizá van a irse más a la parte denunciativa, a la parte expresiva, a la parte de cuestionar algo. Es decir, la oportunidad que nos da el storytelling para hacer ganchos a través del titular son enormes, son muchas. Puedo apelar de diferentes maneras, como vamos a ver ahorita en algunos ejemplos. Todas ellas son válidas. Y voy a escoger aquella que represente en ese momento la mejor solución al tipo de enfoque. Si es un enfoque con resiliencia, si es un enfoque que busca causar preocupación o federar cierta alerta entre mis lectores, ¿no? Si el titular debe responder precisamente a la intención del editor y a la intención del reportero, el periodista, que trae detrás de la historia, ¿no? Vamos a ver una serie de modelos. Son, creo, como seis o siete modelos de titulares para hacer precisamente este buen storytelling, ¿no? O sea, ¿cómo voy a vender con mis lectores la historia? El básico, el elemental es el titular de tipo directo. Sí, es el titular donde vamos al grano, donde prácticamente le informamos o le contamos a nuestros lectores usuarios lo que está pasando, ¿no? Es decir, es un titular que no se anda con rodeos, es un titular hasta cierto punto escueto, ¿sí? Pero que dice mucho con poco, ¿sí? Son titulares que nos cuentan algo más allá de lo que pasó también. Por ejemplo, José sobrevivió al huracán Doria para contarlo. No solamente sobrevivió, sino también para contarlo. Es decir, le agregamos un poquito más de historia, de elementos de supervivencia, de elementos de... Sigo aquí, ¿no? Como en este caso es la víctima o en este caso el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, este tipo de titulares son directos. Hay gente que me dice, se maneja en tiempo pasado, en tiempo presente. Ya en los tiempos actuales la verdad resulta es irrelevante, ¿no? Ustedes pueden redactar el verbo en tiempo pasado, en tiempo presente. Sí se recomienda a veces para los impresos, sobre todo para las revistas, hacerlo en tiempo presente por aquello de la atemporalidad, por aquello de que estamos fuera, digamos, de la inmediatez de los medios digitales. Pero es a cuestión de gusto, ¿no? A veces hay algunos diarios que titulan en tiempo pasado como para darle un toque más histórico, más formal a sus historias. Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Ese es un buen ejemplo. José sobrevivió al huracán Donia para contarlo. Usar doble cinturón le salvó la vida. Igualmente, es directo. Damos cinco o seis palabras y nos vamos al grano, ¿no? Todos estos titulares son informativos, y a la vez formativos, porque dejan un ejemplo, ¿sí? Pudimos haber dicho salvó la muerte, ¿sí? Y vive para contar la historia, por decir algo, ¿no? Pero aquí nos vamos al elemento que fue clave para que él sobreviviera, ¿sí? Para que le sacara la vuelta a la muerte. Y en esto fue el factor de que usó un doble cinturón, ¿no? Usó el doble cinturón que le permitió seguir viviendo, ¿no? Entonces, ambos son titulares directos. Los que se llaman titulares al grano. Cinco o seis palabras directo a la parte noticiosa de la historia, ¿no? Este tipo de titulares se aplica mucho para el storytelling policiaco, sobre todo, ¿no? Para el storytelling de suceso. Sí, todos aquellos sucesos que ocurren no solamente de tipo del entorno criminal, sino también sucesos como manifestaciones, como marchas, sucesos de tipo urbano, ¿sí? Todo aquello que de alguna manera representa que hubo una acción, donde hubo conflicto, donde hubo suspenso, ¿no? Bien, un segundo estilo es el de contraste. En el estilo titular de contraste le vamos a exponer al lector que tenemos respuestas sobre hechos relevantes para él o para ella, ¿no? Es un titular que responde, responde a dudas, ¿no? Responde a, de alguna manera, a los eventos que surgieron y generalmente lleva dos pisos, es decir, es un titular precisamente de contraste porque compara dos acontecimientos o dos cosas del mismo acontecimiento, ¿no? Y un titular sería, la mala, el huracán barrió con Tamaulipas, la buena, las presas registran lleno histórico, ¿sí? Es decir, aquí estamos jugando un poquito, decirle al lector, pues hubo este suceso, pero hubo dos caras de la moneda para el suceso, una buena y una mala, ¿no? Ahora sí, como dice, ¿cuál quieres que te cuente primero, la buena o la mala, ¿no? Aquí le contamos las dos a nuestro lector. Ayer, un alumno tímido de la secundaria, hoy, un doctor de Harvard con honoris causa. Por ejemplo, tenemos de repente este tipo de historias de perfil o de semblanza humana y podemos también manejar este tipo de contrastes. En este tipo de títulos, lo que hacemos es mostrarle a nuestro lector un perfil dual, un perfil dual de nuestro protagonista, ¿sí? Y para hacerlo, recurrimos precisamente a este estilo, el estilo de contraste. Esto, de alguna manera, pues es también un titular no novedoso, pero sí que rompe a veces con los titulares solamente de un piso. Entonces, es una manera creativa, ¿no? Para, por ejemplo, las infografías funciona muy bien llevar de repente este tipo de titulares. Igualmente, para reportajes tipo documental, ¿no? Tercero, el titular de suspenso. Como bien sabemos, en los suspensos estamos a veces en una situación de conocimiento, pero también de desconocimiento. por esa razón en el titular de suspenso no le vamos a contar toda la historia al lector. Lo vamos a dejar a medias para que complete su lectura entrando a la nota. Le vamos a dejar un poquito para su imaginación. En el término coloquial latinoamericano lo dejamos picado, lo dejamos colgado, como dice, ¿no? Para que él de alguna manera participe también y le eche de su propio baje, ¿no? Y hay titulares como este, el coqueteo de Maradona que causa revuelo mundial. ¿Sí? ¿Sabías que no solo de sexo vive el hombre? Dejamos de repente alguna pregunta, ¿no? Entonces, este titular de suspenso puede llevar interrogantes, ¿sí? Puede llevar parte de la respuesta, pero no toda. Cuando decimos el coqueteo de Maradona que causa revuelo, pues nos obliga a entrar, ¿no? Nos obliga a entrar a la historia. Para algunas notas también de ClickBike, que es un ejercicio que se practica mucho en el entorno digital, es decir, llevar a gente a tráfico, se utiliza mucho este tipo de titulares de suspenso, sobre todo para noticias de esas de contenido patrocinado, ¿sí? Donde no te dan la respuesta, simplemente te dan un asomo de lo que es la historia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del coqueteo, ¿sí? Puede ser un coqueteo a nivel de Clubs, es decir, está Maradona queriendo ir a entrenar a un equipo en Guatemala o en Honduras, o puede ser coqueteo en su vida íntima, personal, es decir, o puede ser con un banco, no sabemos, es decir, se queda abierto el término coqueteo y de alguna manera invitamos a través de ello a nuestro lector a encontrar la respuesta en la noticia. Entonces, son titulares de gancho, de anzuelo. Está el titular, es uno de mis favoritos, este, el titular, queríamos yo, platicadito, ¿sí? O de conversación un poquito más desarrollada. Hay ciertas historias que lo meritan, hay ciertas historias donde contamos más detalles específicos a nuestros lectores. En particular, cuando tratamos historias que llevan conflicto, controversia, que llevan elementos más de, 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 de inmersión, ¿sí? El platicadito puede funcionar bien. El platicadito sería algo como esto, Felipe, como el poeta que sufrió 20 años por un amor no correspondido, ¿sí? Hice todo lo que pude, me metí hasta la cocina y la recámara, socorristas, ¿sí? Es decir, son titulares de narrativa un poquito más extensa. Acuérdense, ahorita al principio hablábamos de que no existen los límites para la extensión de un titular. Cuando hablamos de límites, hablamos de que obviamente sea un titular, que no sea una entrada ni un litro, un párrafo, porque ya es otro tipo de, de formato, ¿verdad? O sea, los titulares tienen que respirar por sí mismos y deben acoplarse de acuerdo a la intención, insisto, a la intención que quieres tú transmitir como periodista. Además de las propias características que tiene la historia, ¿no? Y por eso estamos viendo diferentes para reportajes, suspensos, semblantes, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de titulares platicaditos también puede funcionar muy bien con este, con la parte tanto de suceso policíaco, ¿sí? Como por la parte de historias de la vida real, ¿verdad? Cuando usamos de repente nuestras publicaciones para contar historias de artistas, de escritores, ¿verdad? Como en este caso sería el caso de Felipe, ¿no? Entonces, son titulares que pueden llevar hasta dos líneas a veces en el formato digital y hasta dos líneas o tres líneas en el formato también impresa, ¿no? ¿No? Quinto, el instructivo, ¿sí? Este tiene que ver con los números, con listados, ¿sí? Generalmente son más de manejo de cifras, de repente algún tipo de estadísticas. En este tipo de titulares nuestro consejo va más allá de una lectura, va a una sugerencia, una recomendación a que el lector tome una acción, ¿sí? Por eso son instructivos, ¿sí? Buscan enseñar, buscan persuadir, buscan llevar a que la gente tome una postura, ¿verdad? O una posición, ¿sí? Y en este caso podemos poner por ejemplo podemos poner cinco consejos que cambiaron la vida de Felipe, ¿no? Que son los titulares de list o de listado, ¿no? O sea, te va a un número, tres sencillas maneras de ayudar a las víctimas de Doria, ¿sí? Todos ellos son representativos de una historia o una storytelling que estamos manejando, ¿no? El titular de uno o dos, ¿sí? La belleza cuesta y estos atletas lo saben. Generalmente va la preposición I, Y, son dos, dos, este, tiempos, digamos, del titular. Generalmente la segunda parte del titular o el número dos es para acentuar algo, ¿sí? El primero dices algo y el segundo reafirmas, confirmas o aclaras algo, ¿no? La belleza cuesta y entre paréntesis y estos atletas lo saben y quizá arriba vamos a llevar unos atletas, ¿sí? Este, y la fotografía va a representar también lo que queremos decir con la historia, ¿no? Igualmente sale de coma tres puntos y descubre un mundo del futuro, ¿sí? Es decir, no solamente despertó el amigo del hospital, sino al despertar ya no era igual el mundo, ya habían pasado algunos años. Entonces, hacemos este tipo de anotaciones para aclarar, para decir, hubo algo más que simplemente haber despertado, vio que el mundo había cambiado, descubrió un mundo del futuro, ¿no? Entonces, todo esto son también titulares un poquito interpretativos, ¿sí? Quizá la nota va a hablar de eso precisamente, de cómo él quedó en un mundo donde recordaba cómo eran los autos, cómo era la forma de vestir, se mantuvo en Cuba por varios años y despierta y encuentra un mundo diferente. Entonces, va por ahí la historia y el titular tiene que, de alguna manera, decir en pocas palabras eso, ¿no? Y finalmente titular de triada que es un concepto que también vimos en este curso, creo que fue en el segundo módulo. La triada presenta tres acciones en la noticia. Comenta Rosana que si los titulares de 1 o 2 hay una línea temporal lógica, frecuentemente así es, es 1 o 2, es decir, una acción y una consecuencia o un precedente, ¿verdad? Y luego un segundo plano, ¿verdad? Que le responde, ¿no? Así es, Rosana, gracias por preguntar. Bien, entonces el titular de triada son tres acciones en la noticia, van a ser no necesariamente tres palabras, pueden ser tres situaciones, la conoció en un bar, coma, la invitó a salir y ya no supieron más de ello. que también es un poquito de sorpresa, ¿no? Uno esperaba que le invitó a salir y se fueron al departamento, ¿no? Aquí no, ya no supieron más de ello. Bueno, si se fueron al departamento, pero ya no supieron a qué departamento se fueron. Puede ser para historias de suspenso o de suceso, puede ser también para eventos más dramáticos, naufragó, coma, llegó vivo a la isla y descubrió una vieja civilización. También igual que el titular del 1-2, aquí son tres tiempos, generalmente el titular de triada es un poquito más poético, podríamos decir, más literario, pero también funciona muy bien. Son primos, tanto el 1-2 como el de triada. Entonces, la idea que quiero que se lleven con los titulares es que el titular es en sí una minhistoria. contamos en dos o tres líneas a lo mucho lo fundamental y lo suficiente como para atrapar a nuestros lectores, como para engancharlos y ya llevarlos a la historia mayor, que es donde queremos que avive sus sentidos y nosotros darle esa experiencia vicaria que hemos estado hablando durante el curso, porque parte del storytelling es que el lector visualice mucho lo que estamos narrando. Es decir, la forma en que vamos a relatar debe contener ese elemento mágico de teletransportación imaginaria y esto aplica igual para el titular. Si nuestros titulares son muy ilustrativos y son muy visuales, vamos a tener lectores más ácidos, vamos a tener lectores más fieles. Es decir, el storytelling debe trascender simplemente a los textos y hablo aquí tanto para los géneros de crónica, de historia humana, de semblanza, como también para los titulares. O sea, el elemento visual o visualizar al lector las cosas debe estar presente en todo el esqueleto del storytelling o de la historia, ¿no? Desde titulares, pies de foto, etcétera. Ciertamente, la fotografía ayuda mucho, ¿sí? Acompañar la historia con una imagen y más si es una imagen que amarra o complementa bien la historia, pues estamos del otro lado, ¿no? Pero si no tenemos imagen, ¿sí? Como vimos, por ejemplo, en la lectura del pueblo que espantó al miedo, en ese tipo de historias no hay fotografía, no hay ilustración, entonces tenemos que, como escritores o como periodistas tenemos que entregar todo de tal manera que el lector pueda trasladarse imaginariamente al lugar de los hechos. Entonces, como periodistas somos tejedores de historias, somos también digamos como promotores del buen conocimiento, somos vendedores de buenas historias y desde el mismo titular tenemos que practicar eso, ¿no? Hay una actividad, de hecho, en la final que les voy a encargar a realizar como cierre de este de este curso que es una actividad final de titulares. Ahí voy a, de alguna manera, a probar su capacidad para que me localicen en el entorno digital o en el entorno impreso algunos ejemplos que vayan más o menos por este tipo de direcciones que hemos visto que hemos visto en esta tarde, ¿no? Y creo que los titulares además de ayudar a sus lectores a entender y a sorprenderse y a adentrarse en la historia, les vaya a ayudar a ustedes a aclararles la historia. Es un ejercicio muy sano, de hecho, a veces en algunas salas de redacción en los cursos que yo doy recomiendo a los editores que dejen que sus periodistas hagan los titulares y no solamente uno, que hagan dos, que hagan un titular formal y hagan un titular un poquito más libre o entretenido. Esto les ayuda mucho para, precisamente para eso, para ayudarles a aclarar y precisar sus historias. A veces el titular encuentran que no está clara la historia y eso generalmente pasa cuando batallas para ser un titular quiere decir que tu historia está desarmada, que tu historia no acaba todavía de lograr esa cohesión y esa lógica que estás buscando. Entonces, te va a ayudar mucho el titular a ti como periodista también en tu quehacer diario, como reportero o en tu quehacer como editor también en una sala de redacción tanto impresa como digital. Preguntas hasta aquí de lo que vimos de destinos de titulares. Creo que la actividad les va a quedar un poquito más, les va a ayudar a entender un poquito más estas diferentes líneas y estilos y va a acabar de ayudarles a amarrar bien el propósito de esta parte del curso. Bien, si no tenemos titulares, perdón, si no tenemos preguntas, vamos a pasar, a ver, aquí hay una pregunta de Rosana. ¿podría explicaros sobre la suspicacia? Suspicacia en el manejo de titulares. Si con el término suspicacia te refieres a suspenso, a lo que decíamos de no darle todas las respuestas a nuestros lectores, ¿a eso te refieres, Rosana? ¿Rosana? No sé si podría ser un poquito más precisa. Homero, ¿puedo hablar? Sí, mejor, adelante. Adelante. Ok. Me refiero, por ejemplo, al caso que puso como ejemplo de Maradona, cuando menciona allí el coqueteo de Maradona, allí el tema de la suspicacia, digamos, hasta dónde se puede utilizar éticamente en el sentido de que no engañemos al lector con confundirlo, sino que realmente le generemos interés, pero dentro de un marco de criterio periodístico. ¿Cómo se maneja la suspicacia en ese ejemplo? No lo pudiste decir mejor, Rosana, manejarlo de tal manera que interese pero no engañar. ahí está la clave. Es decir, tenemos que ser honestos, y si hablamos del término coqueteo, debió haber una acción de coqueteo con Maradona y lo debe presentar la historia. De lo contrario, solamente estamos lanzando anzuelos de engaño a los lectores. Debe ser coherente, coherente el titular con lo que vamos a encontrar en la nota definitivamente. Pero sí, hay algunos titulares de ClickBite, o sea, los titulares de ClickBite, les voy a escribir aquí el término, ClickBite, simplemente buscan llevar a la gente a tráfico, y a veces vamos a encontrar titulares con engaño. Le dijo a su esposa que la quería pero le engañó no sé con quién y entramos a la nota y no dice nada al respecto o no vienen los elementos específicos que estoy vendiendo en el titular. Esos son de ClickBite simplemente para llevar tráfico a veces a contenido patrocinado porque alguien se está ganando algún céntimo de peseta con ese click que le dio a la historia. Como periodistas tenemos que ser muy cuidadosos. Si hay periodistas de mercadeo o pseudo periodistas de mercadeo que manejan este tipo de titulares pero eso es otro terreno. Nosotros tenemos que ser coherentes, congruentes con lo que estamos manejando y que se encuentra en la historia. Débora comenta y dice de pronto algunos medios mezclan los dos. Utilizan titulares más narrativos pero sus textos son notas duras y de repente vemos en algunas noticias o en algunas crónicas por ejemplo deportivas que se maneja este tipo de titulares más juguetones. Igualmente en notas políticas es muy común sobre todo en ciertos periódicos que son un poquito más flexibles no son tan digamos tan formales y no son más progresistas encontramos titulares más de entretenimiento para atrapadas sus vectores. Depende mucho del estilo del medio hay periódicos muy serios pero que incluso a veces se atreven a hacer titulares juguetones en algunas secciones interiores como lo hace el New York Times lo hace Wall Street Journal lo hace Reforma el tiempo etcétera entonces insisto mucho tiene que ver con la esencia de la noticia y la intención que tienes tú como periodista con tu lector ¿no? Muy bien de todas maneras si tienen alguna duda podemos al final retomar el punto de los titulares vamos a adentrarnos ahora a la segunda parte que es el Storytelling Digital no nos podemos despedir de este curso de narrativa creativa sin entrar a la realidad digital sobre todo porque la tendencia es cada vez más clara nuestros lectores están en el teléfono ¿sí? algunos quedan por ahí todavía que les gusta leer en papel ya son pocos hay que conservar esos que tenemos todavía en papel con buenas historias pero la tendencia es clara es precisa es muy exacta vamos cada vez más a producir historias para medios digitales más adelante quizás podamos dar un curso solamente sobre Storytelling Digital hay mucho que hablar de ello pero antes de poder entrar a Storytelling Digital digamos en forma y a fondo pues tenemos que conocer las reglas básicas del Storytelling los estilos básicos del Storytelling como hemos visto en este curso entonces en base a sus evaluaciones y sus recomendaciones y si a ustedes les gustaría tener solamente cuatro cursos lo puedo ver más adelante ¿no? el Storytelling Digital ¿cuál es el mejor medio? es la pregunta de siempre ¿cuál es el mejor medio para contar mi historia? ¿es un medio impreso? ¿es un medio digital? o buscamos algo híbrido funcionar una combinación de medios generalmente hoy sobre todo las historias que tienen más trama se ocupan en diferentes plataformas o los planificadores de la historia buscan presentar no solamente en un medio digital y durante diferentes horas del día sino también a veces se van a la parte de impreso ¿no? el Storytelling Digital lo podemos definir como un arte es un arte de contar historias a través de una combinación armónica de diferentes medios audiovisuales e interactivos ¿sí? esto no existía hasta hace algunos años con la llegada del internet con la llegada de las plataformas móviles y de las redes sociales cambia la semántica y cambia mucho la forma en que contamos nuestras historias y lo veíamos en cursos pasados o en módulos pasados de cómo la historia era primera de boca a boca se la pasaban de generación a generación de manera oral o tradición oral pasó luego a papel luego a un nivel de papel industrial con los periódicos el abaratamiento de la compra ¿verdad? del periódico que fue posible a un penny o un centavo todo eso disparó ¿sí? y cambió paradigmas o estableció nuevos paradigmas en el manejo del storytelling no de las historias ¿no? entonces cada vez se convierte en todo un arte en todo todo un todo un proceso especial de manejar nuestras mejores historias y en plataformas interactivas y visuales ¿no? y cuando hablamos de este tipo de recursos nos referimos al video a los podcasts que es una tendencia muy muy clara y ustedes ya estarán seguramente montados en esto de las historias a través de audio de podcast estaba viendo hoy el reportero el reporte perdón de Reuters que nos hace cada año sobre tendencias del mercado periodístico y precisamente uno de los comentarios más acentuados es sobre esto sobre sobre el presente y el futuro inmediato que tiene el audio en los podcasts para el storytelling hablamos también del entorno textual todavía de las palabras escritas de las fotografías animación que incluso muchas universidades ya tienen carreras y una que otra maestría solamente dedicado a digital animation manejo de elementos más interactivos visuales la música también es un elemento de storytelling digital y bueno las infografías tanto estáticas digamos las fijas como las infografías interactivas todo eso son géneros o son recursos que podemos emplear para contar mejor nuestras historias particularmente vamos a ver ahorita una de como lo manejo el periódico el tiempo de de Colombia ¿qué buscamos con el storytelling digital? son tres propósitos elementales es enganchar emocionar y buscar interacción es decir que la gente se involucre que la gente se meta que la gente llore que la gente se preocupe que la gente pues despertar en las personas una serie de emociones y avivar sus sentidos ¿no? que lo podemos hacer en papel ciertamente hay autores como García Márquez ¿verdad? que este Eduardo Galeano que a través de la magia de sus palabras nos hacen llorar nos hacen reír nos hacen nos cautivan igualmente se puede lograr también con el storytelling digital bien manejado ¿por qué? porque son diferentes plataformas sobre todo ahora con la realidad virtual con la capacidad de inmersión va a ser todavía mucho más viva ya no va a ser vicaria ya vas a estar ahí directamente viendo las cosas ¿no? tres consejos prácticos para aquellos que quieran probar o estén probando el storytelling el primer consejo es busquemos siempre relato simple en tu historia ¿no? hay que ir directamente a las cosas ¿no? que quieres comunicar no darle muchos rodeos a las historias siempre lo simple ¿sí? va a ser mucho más comprensible siempre lo sencillo ¿sí? te va a aclarar mejor las cosas ese es un es un hecho ¿no? ejemplo por ejemplo en lugar de hacer un reportaje o documental en video o multimedia de lo que sería digamos la comida mexicana siempre hay que hacerlo más sencillo es enfocarnos mejor en un solo tipo de comida ¿sí? ¿por qué? porque hablamos de comida mexicana es toda una variedad toda una gastronomía que no te la acabas ¿sí? es todo un espacio culinario donde hay de todo desde tamales desde tacos desde antojitos desde sopes bueno ¿qué les digo? a los mexicanos ya me conocen y a los que son de América Central y América del Sur ya habrán probado también en sus lugares de origen o si han visitado México ¿no? aquí entonces las recomendaciones y la pregunta es ¿quieres hacer una historia de los diferentes tacos que comemos en México? pues un solo documental resultaría denso y difícil de digerir ¿verdad? es decir todavía que hablamos de los tacos ¿sí? hay que aterrizar más ¿no? o sea ¿por qué? porque existen también una gran variedad de tacos o destinos de hacer tacos en México ¿sí? hay una serie muy interesante que les voy a recomendar en Netflix que se llama Las Crónicas del Taco ahí los productores se las ingeniaron precisamente para que el storytelling fuera algo que quedara sabroso que quedara digerible algo que pudieras contar sin entrar a muchos rodeos y sin sin este hacer una una descripción tradicional o típica de lo que sería un taco ¿no? los de Netflix los productores hicieron la serie en base a capítulos o a episodios ¿sí? es decir dividieron todo el documental o todo el storytelling en seis partes ¿sí? y dijeron vamos a tomar de todo el bagaje o de toda la gama que hay de tacos en México solamente seis los más populares los más solicitados y por ahí nos vamos ¿no? entonces escogieron en base a diferentes etiquetas o temáticas seis tipos de tacos de carnitas de pastor de asada ¿sí? de barbacoa de guisada ¿sí? fueron las seis categorías ¿sí? y para cada categoría hicieron un episodio creo que es un episodio como de 30 minutos pero es un episodio que tiene mucha historia ¿sí? la narrativa de Netflix trabaja así es algo que tenemos que nosotros ver que podemos tomar prestado de estas nuevas plataformas porque son plataformas muy enfocadas a hacer la experiencia del storytelling muy este muy rica ¿sí? y sobre todo también buscar que sea una experiencia de la cual te sumerjas y le dudes levantarte al baño le dudes ir al refrigerador ¿verdad? porque está tan buena la serie que no te da tiempo ni de respirar pero la narrativa de Netflix se basa en esos tres puntos en trabajar bajo una mecánica de episodios o de capítulos en procurar que haya lazos de conexión entre ellos es decir que no se pierda el hilo entre uno y otro que haya transiciones que haya conexiones y tercero en buscar ese efecto de retención de la atención del que hablábamos ¿no? es decir te mantengo bien metido en la historia no te dejo levantarte del sillón ni para ir al baño ¿no? Netflix quienes han tenido la oportunidad de ver sus series sabrán de lo que estoy hablando o sea la serie está muy bien planificada los productores se basan mucho en este tipo de historias ¿no? nosotros tenemos que llevarlas también a nuestras propias plataformas digitales y ver que podemos no copiar pero sí tomar de valor de estas nuevas plataformas o de estos entornos emergentes digitales para aprovechar recursos que les han funcionado a ellos y nosotros de alguna manera aplicarlos ya a nuestros propios entornos digitales ¿no? este consejo número dos ya que buscamos lo simple ya que pretendimos hacerlo lo más sencillo y lo más aterrizado y lo más enfocado hay que tratar de buscar también referencias geográficas que nos ayuden a que la audiencia se conecte mejor con tu historia cuando hablamos de referencias geográficas a eso lo referimos simplemente sencillamente a que sean lugares lugares que sean ejemplo o que sean representativos de la historia que quieras contar siguiendo por ejemplo con estar manejando el storytelling digital es muy importante apoyarnos en la parte visual con lo que se llaman radiografías el tema y si pueden ser animadas mucho mejor aquí vemos un ejemplo por ejemplo de los tipos de corte carne ¿verdad? y esos cortes de carne pues salen los tacos algunos de arrachera algunos de este de de lomo diferentes digamos espacios ¿verdad? como para manejar este tipo de alimentos ¿no? de acuerdo a a lo que estamos proyectando consejo número cuatro no narres tú todo lo que sucede es importante dejar espacio a los testimonios que sean los taqueros quienes cuenten su historia también que sean ellos los cocineros los meseros los que produzcan la narrativa de tu storytelling y ustedes notarán porque parte de la tarea es ver las crónicas del taco en Netflix van a descubrir que que la voz del narrador es poca casi los que conversan son los los protagonistas tanto a nivel de dueños de los locales como a nivel de trabajadores ¿sí? es decir el storytelling cada vez es más testimonial y menos instruccional es decir sale más la voz del narrador y ahora entra más la voz del protagonista en el módulo pasado en el curso tres hablamos precisamente de esta parte testimonial de hecho hicieron ustedes por ahí un ejercicio que les voy a revisar entonces un storytelling digital no puede estar ajeno a la parte testimonial está bien que narres los documentales hay que contar pero dejemos que los demás también cuenten sus propias historias porque ahí está el sabor finalmente en que no solamente haya una voz sino hayan diferentes voces que enmarcan todo el contexto de tu historia ¿no? finalmente lo que buscamos con todo esto es lograr lo que se llama una corriente testimonial la corriente testimonial es una serie de comentarios que va a tener tu historia y que agrupados le van a dar ese efecto de de completo ese efecto de que está bien sustentado tu guión tu documental o tu historia que estés manejando tanto para nivel impreso como para la parte en este caso digital entonces busquemos que haya corriente testimonial es decir que haya voces continuas y esas voces se conecten unas con otras ¿verdad? y quizá esas voces vuelvan a aparecerse al final como una especie de colofón y de recordar a la gente el valor que aportó el taquero ¿no? a dar su testimonio no les de faltar en tus documentales o reportajes que sean de tipo digital lo que se conoce como las 5i y las 5i latinas de un buen storytelling y son las 5i porque empiezan precisamente con i latina que es que sea interesante si es decir que tenga valores de digamos para atraparme a mí con elementos de relevancia en la historia que sea intrigante es decir que haya suspenso que haya un poquito de sorpresa que sea instructivo que me deje algo algún conocimiento algún aprendizaje algo de valor que involucre que me meta la historia a través de elementos de tipo emotivo de testimonios que de alguna manera este me hacen sentir me hacen comprender me llevan a un nivel de empatía a lo mejor para entender una realidad ajena para entender a la mía y que sean sobre todo inspiradores es decir tus historias deben inspirar deben dejar una especie como de legado a la comunidad es decir después de leer esta historia creo que puedo yo aportar algo como lector más allá quizá de una reflexión y me llevan quizá a inspirar a entender que el mundo está cambiando y que quizá hay una esperanza por algún lado para hacer algo entonces tus historias de storytelling deben contener estos ingredientes por estos ingredientes vamos a poder llegar mejor al público millennial a estas audiencias que simplemente son audiencias a veces de flick ¿verdad? de que no se meten de lleno la historia y por estas por estos canales podemos llegar a trabajar buenos podcasts con ellos para mantenerlos en los 10 minutos que dura el podcast y que no solamente pasen un minuto solamente dos minutos escuchándolo es decir son elementos que van a a involucrar finalmente a tu audiencia y cuando hablamos de involucrar está esta parte ciertamente emocional ¿no? es uno de los este de los retos más grandes que debemos tener como 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 relatores como periodistas del storytelling les estoy compartiendo aquí en chat un un link es sobre una presentación este que hubo hace un par de años en en la SIP hecho por un directivo de del tiempo de de Colombia quiero que hagan clic en en este link y son alrededor de unos ocho minutos creo que dura para mucho se llama la aventura de conocer el mar y vamos ahorita a ver la mecánica y la metodología que siguieron para trabajar este storytelling digital los periodistas del tiempo nuevamente les comparto el link entonces cada uno de su sala de redacción o desde donde estén ahorita acompañándonos los invito a que a que lo vean son cinco minutos gracias Mario no pasa el cinco minutos pero es un storytelling muy conmovedor y ahorita regresamos a las cuatro con cinco para comentar entonces lo vemos lo analizamos y regresamos y Gracias. 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 Muy bien. Bueno, creo que la mayoría ya lo vio. La aventura de conocer el mar. Andrés Montpotes, un directivo ahí, nos explica precisamente cuál era el propósito con esta nueva área que se inauguró del aeropuerto El Dorado. Una serie de actividades. Entre ellas era tener una orquesta que los niños con labios de orino asistieran. Pero además llevarnos a tener una experiencia más vivencial, ¿no? Y conocer el mar, el Caribe, en las playas de Cartagena. ¿Qué aplicar del storytelling del tiempo? Bueno, primero, creo que el aprendizaje es una invitación a generar opciones de interacción en espacios prohibidos para el protagonista, ¿sí? En este caso, la cabina del piloto, ¿sí? Abrió las puertas, ¿sí? Y hubo una oportunidad de que un niño estuviera ahí platicando con un piloto, ¿sí? Este piloto, de alguna manera, definitivamente habló antes con los organizadores para saber qué preguntarle al niño, ¿sí? Para estar enterado de que iban a Cartagena y que era la primera vez que conocían el mar. Entonces, eran elementos importantes testimoniales para que se manejara la historia y para que no las tuviera que decir el relator o que tampoco se tuviera que presentar a nivel de subtítulos. Es decir, tenía que ser lo más auténtico, lo más real posible, ¿no? También una invitación a presentar escenas donde se dé la empatía, ¿sí? En el storytelling es muy importante ese factor de poderse en los zapatos de los demás, ¿sí? Y aquí es una especie de, digamos, de simulación, ¿sí? El capitán colocando, aquí en este caso, la gorra al niño, ¿sí? Y se ve como el niño ahí está jugueteando con la gorra, no le queda y la gente, de alguna manera, este, goza ese momento en que el niño toma ese papel, ¿verdad? De capitán, ¿verdad? Temporal de la aeronave, ya que se lo concede, en este caso, el piloto, ¿no? Este... Algunas analogías busquemos con otros espacios de uso común. En este caso, bueno, los niños los vemos corriendo hacia el mar, los vemos mojando sus pies en él. Y es una escena que seguramente la hemos visto en otros lados. Una escena de alberca o de piscina. Acá en México le llamamos a esas albercas pequeñas, donde entran los niños chapoteaderos, que son de altura muy baja, quizá unos 30 centímetros a lo mucho, 40 centímetros. Y este es un gran chapoteadero, ¿verdad? Las playas de Cartagena. Los vemos corriendo, ¿no? Aquí la técnica del dron, como vieron ustedes, fue determinante para lograr esa toma emotiva, ¿sí? Es decir, la tecnología, ¿sí? No quedó aislada. Es el uso de la tecnología para manejar este sentido humano, como bien lo maneja, o bien lo comenta Andrés al principio de la presentación, ¿sí? Es decir, toda oportunidad para mostrar capacidad de asombro hay que aprovecharla, ¿no? Los niños apresurando el paso para llegar al aeropuerto, expresando emoción al despegar, etcétera, ¿sí? Y no sé si recuerdan una parte, una escena, donde el niño se está levantando y estira los brazos, así como despertando y siendo a Cartagena. Obviamente eso fue preparado con tiempo por el fotógrafo o por el productor digital para que dijera el niño eso en la cámara. Sin embargo, no deja de ser testimonial. Es decir, hay un guión, ¿sí? Y ese guión se les da a... o esas preguntas se les da a los protagonistas para que ellos cuenten la historia, ¿sí? Para que ellos digan su historia. Y son historias reales, igualmente. Es decir, no se está engañando, simplemente se está aportando un script o un guión que es parte de Storytelling para que la experiencia mía, yo como usuario o como lector, ¿sí? Sea mucho más rica, sea mucho más sensorial, ¿no? Entonces, toda oportunidad que tengamos para mostrar capacidad de asombro hay que incluirla, ¿sí? Hay que planearla, hay que ejecutarla, bien para este tipo de Storytelling, sobre todo a nivel de video, ¿no? Entonces, la historia digital tiene dos elementos o dos anclas importantes. La historia digital, sobre todo si es meramente visual, busca generar emoción. Busca despertar nuestros sentidos. Y aparte de despertar nuestros sentidos, de hacernos reír, llorar, preocuparnos, gritar, emocionarnos, pues también debe buscar también el conectarnos con los demás, ¿sí? Ese paso o ese lazo de generar empatía no puede quedar ausente al momento de manejar el Storytelling. Eso a veces nos olvidamos en nuestras historias. Y simplemente nos convertimos en narradores indirectos. Relatamos los hechos, pero no dejamos correr la parte testimonial. No buscamos elementos de empatía en nuestras preguntas, ¿sí? Para una de las actividades, precisamente la del Milagro de Durango, yo les pedí que hicieran o simularan las preguntas que pudo haber hecho el periodista para obtener esa calidad de testimonio del padrecito y de una de las chicas, ¿no? Que viajaban en el avión. Porque esos testimonios no se dieron por sí solos. Es decir, la gente no dijo, a ver, prende la grabadora y te voy a decir todo. No, tuvo que haber un motivante. Tuvo que haber un catalizador. Y ese catalizador fue la capacidad de entrevista, ¿sí? De dominio de la técnica de entrevista de profundidad, de detalle, que debemos tener nosotros como periodistas, ¿no? Y si recuerdan, en el módulo 3 vimos precisamente unas 8 o 10 preguntas que no deben de faltar, ¿sí? Para una entrevista profunda, ¿no? Para lograr esa calidez y esa legitimidad y esa riqueza de testimonio de parte de la gente, ¿no? Entonces, el Storytel, al final de cuentas, es una producción. Sea una producción para impreso, o sea, una producción para digital, sigue un proceso. Sigue un proceso de planificación, sigue un proceso de ejecución y definitivamente un proceso de edición o de ya de redacción, ¿no? En estas etapas puede ser uno solo. O sea, tú mismo puede ser que lo plantees, ejecutes y edites. O puede haber, como en el caso del tiempo, seguramente hay un equipo grande de editores, de fotógrafos, de reporteros, de asistentes, ¿no? Que participaron en esto. Entonces, una producción de 5 minutos, ¿sí? Pero que se le echaron todas las ganas para lograr este tipo de respuestas altamente emotivas, ¿no? Llegamos con esto a la conclusión de las presentaciones de tipo sincrónico. Tenemos todavía unos 5 o 10 minutos antes de pasar a las instrucciones finales para poder completar el programa total, digamos. Casi el 70% del tiempo, el 70% se invierte en plataforma asincrónica, es decir, por su cuenta. Y solamente un 20-30% lo hacemos a nivel de experiencia, ¿no? O sincrónica. Entonces, esta es la oportunidad para que hagan todas las preguntas que quieran, algún tipo de duda que tengan. Y con gusto, este, voy a hacer lo posible para comentarlo, ¿no? Entonces, hoy tenemos bastante gente, me da gusto que estemos cerrando con mayor público. Algunas, no puedo decir caras, porque no se las veo, pero sí algunos avatares que no había visto antes. Son bienvenidos. Bueno, que nos acompañan el día de hoy. Anayeli, Benjamín, no sé si tengan algún comentario. Débora, Ricardo, ¿alguna duda? Elam, veo que también nos acompaña, Elam, Lafate. Me da gusto que haya sido clara, ¿sí, Ana? Sí, Homero, yo quería preguntarle, en la forma, en el momento en que uno tiene que elegir qué titular va a dar en el storytelling, ustedes hacen, por ejemplo, un escaneo de los medios más importantes en redes, por ejemplo, en Instagram, para saber qué tipo de titulares van a utilizar y no repetir el mismo estilo o el mismo título. ¿Cómo lo manejan a eso al momento de la producción? Fíjate que, a veces, por las prisas, Rosana, no hay tiempo de hacer benchmarking, o sea, o de comparar que es cómo lo están manejando todos los medios. Es simplemente, a veces, como el ingenio responde, ¿no? A veces se sale creativo, a veces no, andas a veces con los deadlines, con los cierres, y hay que sacar la historia, ¿no? Y titularla. A veces hay oportunidad de esperar un poquito más, sobre todo, por ejemplo, cuando manejamos infografías, o este nivel de trabajos, a nivel de multimedia digital, más de profundidad, donde sí puedes planificar mejor tus titulares, tus enfoques, ¿no? Pero es el día a día que te va a dar la experiencia, ¿no? A lo mejor vas a encontrar algún medio que titule igual que tú. Suele pasar. ¿Por qué? Pues, bueno, es que también el Internet y las redes sociales nos ha hecho conciencias más colectivas, y nuestros pensamientos muchas veces son más sincrónicos. Las respuestas son más sincrónicas a las cosas, y de alguna manera a veces empatamos, a veces coincidimos, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado eso. Estás escribiendo un WhatsApp, un texto, y la otra persona ya te dijo lo que tú estabas pensando. Y nos vemos en el café, nos vemos en el café. ¿Por qué? Porque estamos en sincronía. Cada vez es más real esto del poder, digamos, de las redes, para sincronizarnos más como seres humanos. Eso es innegable, ¿no? Es una energía que estamos viendo cada vez de manera más común. Entonces, es posible que coincidas en algunos titulares, que veas también en las redes sociales parecido al tuyo. Claro que hay alguno que otro mañoso, como decimos acá en México, que se corte un titular y lo utiliza para su medio, ¿no? Capitaliza con tu creatividad, pero esa es otra historia, ¿no? Bien, Débora nos pregunta, al planear una historia y hacer el script, ¿como periodista sabes a dónde quieres llegar? ¿Cuál será el resultado? Muy buena pregunta, Débora. A veces sí. A veces sí lo tienes claro, porque tienes intuición. Es decir, tú dices, aquí hay algo que contar, aquí hay algo que no se ve todos los días. Estas señoras que están protestando en el Cherán, es una protesta que no son todos los días. Va a haber algo diferente que decir, ¿no? Y habla de valores, de integridad, de valores, de fortaleza, de empoderamiento, ¿no? Hay veces que no. A veces la historia te va a dar sorpresas. Empiezas con un tema y acabas con otro. La misma historia te va a ir guiando a elementos de descubrimiento, ¿verdad? O de novedad. Así suele pasar. Acá en México tenemos el día 9 de marzo un paro nacional. Las mujeres van a hacer paro. No van a ir a trabajar, no van a hacer labores domésticas. Se van a declarar, como decimos acá en México, temporalmente en huelga. Pero precisamente lo que buscan, buscan de alguna manera que nos demos cuenta que la mujer es necesaria, es útil en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana. Entonces el mensaje va por ahí, de que las extrañemos, de que van a estar desaparecidas ese día. Ahí hay una gran historia que contar. Y la historia que contar básica podría ser, pues hacer un relato, ¿verdad?, de lo que hace una mujer ese día. Pero creo que podemos ir a otro tipo de esquema y ser más creativos, ¿no? Es decir, para los que están acá en México, ese día es el día del storytelling. Es contar las diferentes historias en diferentes perspectivas. Incluso las puedo empezar contando dos, tres días antes, porque todo esto también tiene algunos tipos de precedentes, ¿no? Entonces sí, Débora, a veces van a estar las respuestas ya. A veces van a surgir al momento de estar haciendo el script. Pero todo guión, de una manera, pues debe tener un resultado o debe prever algún resultado. ¿Qué quieres comunicar? ¿A quiénes quieres involucrar? ¿Qué tipo de medios crees que son los que te pueden funcionar mejor, no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, hay cuatro actividades, Ricardo. De hecho, vamos a pasar a este punto de las actividades. Qué bueno que lo comentas. La primera actividad de aquí al cierre ya del curso. Vamos a cerrar el curso el día 8 de marzo. Es el último día para que traigan sus actividades. Les voy a dar un poquito más de tiempo precisamente para que alcancen a completar las de esta semana, que todavía hay algunas pendientes con las que siguen, ¿no? Quiero que chequen el episodio 1 de Tacos al Pastor, de Netflix, ¿verdad? Ahí la tarea viene muy específica. La idea es hacer un pequeño reporte donde incluyan, pues, algunos puntos sobre el estilo de narrativa, ¿verdad? La parte testimonial, cómo lo manejan, etcétera. Las especificaciones vienen muy claras ahí. Entonces, es ver Netflix, ¿verdad? Echarse solamente el episodio 1 de Tacos al Pastor. Si se les antojan, no es responsabilidad mía, pero seguramente cerca del lugar donde ustedes viven, debe haber alguien que hace Tacos al Pastor. Son de los más deliciosos acá en México. La actividad número 2 es aplicar los puntos de un buen storytelling digital que comenta la periodista Eugenia Tobar. Aplicaros a este video, precisamente, la aventura de conocer el mar. Que nos presentó Andrés Mompotes desde el tiempo. Y, bueno, ahí la tarea específica es hacer un reporte. Un reporte con los puntos, ¿verdad? En base a lo que Eugenia Tobar son cuatro puntos que dice que no deben de faltar, ¿no? Que no deben de estar ausentes en un buen storytelling digital. Esa actividad está un poquito más elaborada, pero, bueno, tenemos tiempo para hacerla. La tercera es simplemente lectura. La Fundación Gabo nos da algunos tips también sobre el storytelling. Más enfocado a la parte de multimedia y aporta también algunos consejos de utilidad que le van a sacar bastante provecho, ¿no? Y la cuarta actividad es una actividad final de titulares. Que también hay que hacer un poquito de exploración ahí en la web o en sus archivos, ¿verdad? para encontrar algunos ejemplos particularmente de algunos estilos que les pido para esa tarea, ¿no? Con eso, este, sería la parte, digamos, ya de cerrar las actividades académicas correspondientes a este módulo de storytelling. De preferencia, sí traten de entregar todas las actividades porque es, digamos, parte del requisito del currículo. Algunos de ustedes me han estado preguntando algunas dudas de cómo hacer la tarea. Ahí he tenido yo más o menos ahí les he dado alguna guía para hacerlo lo más correcto posible. Pero yo creo que están bien explicadas. Es decir, están muy bien detalladas lo que hay que hacer. No hay que hacer nada de más. Simplemente lo que viene ahí. Algunos de ustedes, sí, en algún párrafo me ha hecho todo un reportaje. Está bien, pero no es necesario. Si les pido un párrafo, es nada más un párrafo. No hay que hacer siete, ocho párrafos. Agradezco mucho su vocación, ¿verdad? Y su voluntad para hacer de más. Pero no es necesario. Mejor hay que aprovecharlo para completar todas las actividades a tiempo, ¿no? Igualmente, si alguien está interesado en llevar esto a sus salas de redacción, también lo podemos hacer a través de la SIP. Lo podemos hacer en algún tipo de seminario o de curso más presencial o solamente dedicado a sus salas de redacción. Eso lo podemos comentar directamente escribiendo a la SIP y lo vemos con mucho gusto, ¿no? Todavía tenemos un minuto más para que hagan algún tipo de comentario. algún tipo de duda que tengan. De todas maneras, bueno, está siempre ahí mi correo abierto. Hay veces que si me están un poquito en escribir porque estoy viendo otros correos, ¿verdad? Procuro ir de los más antiguos a los más recientes. Entonces, sí les pido un poquito de paciencia si no alcanzo a contestarles. Pero de aquí al fin de semana pues trataré de resolver cualquier tipo de duda que tengan. Aquellos que no hayan visto las presentaciones anteriores, en cada tema hay un video correspondiente a la presentación sincrónica que tuvimos. Entonces tengan la libertad también de verlo para afianzar mejor los conocimientos. Y sobre todo para que puedan hacer las actividades de una manera más eficiente, ¿no? Y más completa. Igualmente de esta presentación va a haber un video. Marcelo lo estará subiendo quizá en un par de días para que estén pendientes. Y bueno, cualquier duda tanto está la gente de técnica de la SIP, Marcelo y Juan, para apoyarnos como en la parte académica un servidor. Marcelo, no sé si tengas algún comentario de cierre también para este curso de storytelling. Gracias. 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 Perfecto, Marcelo. Bueno, a nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, les agradecemos a aquellos que fueron constitucionales en su presencia, ¿verdad? Aquí en los cuatro módulos. Yo entiendo que, pues, a veces las obligaciones diarias, cotidianas en la sala de redacción se lo impiden a uno. Pero los que hicieron el esfuerzo, pues, se lo agradecemos de profundidad para estar presentes. Y bueno, cualquier otra duda que tengan, pregunta, con gusto por el correo, se las podemos presentar. Soy Homero Hinojosa, instructor de la Sociedad Interamericana de Prensa, y pues les agradezco su tiempo el día de hoy y en las sesiones anteriores. Que pasen buenas tardes. Felicitaciones, Homero. Felicitaciones a todos los presentes y muchas gracias por la participación y la disposición y en las sesiones anteriores.